Bueno, pues de la seca a la meca. Mucho movimiento, pero a mí el movimiento pues no me desagrada. ¿Te gusta? Sí, veo cosas nuevas, gente nueva. ¿Es una persona muy activa para la que tiene? Bueno, yo qué sé. En vez de darme por el reposo, me da por moverme. Yo amo demasiado a Galicia. He sido emigrante 40 años, digamos. 20 en Brasil y 20 en Valencia. Y bueno, pues es como... Galicia para mí no es como una madre. Es como la mujer que tiene que dejar a su hija en cualquier lugar, lo mejor que puede y se va a buscar la vida por el mundo. Algo así me pasa con Galicia. Tengo que dejarla por circunstancias múltiples, pero yo llevo a Galicia mi corazón y mi alma. Yo, donde quiera que me encuentre en Galicia, siento como un tronco de un diámetro grande, profundísimo, profundísimo, profundísimo. Está ya en Nueva Zelanda. De gallego, 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 gallego. No tengo duda ninguna. Gallego, hasta... ¿No? Si pueden decirme, si eres gallego, te llevamos presa, te vamos a torturar. Pues llevadme, porque soy gallego. Diciendo a Galicia todo lo que puedo. ¡Gracias!